¿Esto asusta ser piloto o no? No, ya uno se acostumbra. Eso es como cuando uno es un periodista que tiene que ponerse delante de las cámaras. Eso a mí me asusta. Comandante, ¿cuántas horas de vuelo tiene usted? Casi 8.000. ¿8.000? Eso es mucho. Y aquí tenemos al copiloto también. Copiloto, ¿cómo es el comandante de vuelo? 4.000, 4.500 horas. Ah, pero también tú tienes muchas. Guau, el mundo desde la cabina de un piloto. Ay, qué bello. Estamos sobre el Amazonas. ¿Cuántas horas más o menos esta ruta implica ganar sobre el Amazonas? Una hora y media. ¿Una hora y media? Sobre Brasil. Después salimos a Venezuela. ¿Cómo hemos ido? Cruzamos a Venezuela y después a Caribe. Alegas a todos. ¿Cuántas horas más o menos esta ruta? No hay que tocar el guía. La idea es que ustedes ponen información y automáticamente el avión luego... Se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo. Se va siguiendo la ruta que ya está establecido nosotros en la patina. Los giros, cuando el avión hace giros, eso tampoco necesita que ustedes lo hagan manualmente. Él lo hace todo. Claro, lo hace porque ustedes le entraron la información, ¿verdad? Sí, por eso. ¿Y en qué momento entra el piloto de forma manualmente? Miren cómo se mueve. Si hay alguna falla, uno la agarra manualmente o para aproximaciones y esténes, uno lo hace manualmente. Miren de nuevo esto, señora, porque es increíble. ¡Qué fascinación! Me encanta la tierra vista desde el cielo.